Bueno, Argentina realmente nos sorprende, también por cuestiones muy buenas. Hemos visto una competencia internacional con los 21K, se hacen congresos internacionales muy importantes, pero es histórico que en Argentina se haga el Congreso Internacional de la Voz, que vengan los principales referentes del mundo, y es muy, muy importante en muchos sentidos. Nos acompaña Iris Rodríguez, que es médica laryngóloga del Hospital Italiano, miembro fundador de la Sociedad Argentina de la Voz, Sociedad Internacional de la Voz también, y también presidente de este Congreso, que va a tener sede en Buenos Aires. Bienvenida, Iris. Gracias, Guillermo. Muchas gracias. Bueno, con temas tan actuales como el tema de la voz, cómo cuidarla, cuáles son los síntomas, y Argentina sede del Congreso Mundial, ¿sí? Así es. Por primera vez en la historia de la voz en la Argentina, pudimos conseguir ser sede del Congreso Mundial. Yo creo que esto va a ser un hito en la historia de la laryngología argentina y de la región. Porque aparte vienen quienes cuidan la voz, por ejemplo, de... Los que cuidan la voz de Madonna, de Celine Dion, de políticos como Clinton, de la Reina Isabel, de Sarkozy. Digo, esto por ser los más notorios por ahí para la gente, pero en realidad son personalidades muy importantes, los de cantantes tan famosos como Aerosmith y... O sea, los médicos que atienden a estas estrellas. Los médicos que atienden a todas estas estrellas. Sí, ¿y por qué ponemos el foco en la voz? Básicamente porque la voz...